Un gran agradecimiento a la Fundación Ibarrazo, al Grupo Educar, porque generan espacios que permiten estas realidades. Estamos en el Colegio Puente Maipo, hemos escuchado poesía, profundidad, transfiguración, esperanza. Yo quedé realmente asombrado de cada uno de los trabajos para llenarse de esperanza y alegría. Para la Fundación es fantástico porque el foco de la Fundación es la educación técnica, pero se dio cuenta a través de los años y que la base para tener éxito en el aprendizaje es motivar a los niños en el amor por la lectura y la escritura. Lo que acabamos de vivir aquí no es solo lo que hemos visto en este libro, que es precioso, que basta recorrerlo así, sino que vimos a los propios autores leyendo eso. Entonces uno se da cuenta que eso es muy formativo y es profundamente engrandecedor y es lo que hace a una persona más feliz. Ofrecen una oportunidad muy rica, muy prometedora, comunicar lo que les interesa, lo que sienten, lo que van descubriendo en su aprendizaje y generar un espacio donde se pueden abrir al mundo, donde se pueden comunicar entre ellos. Es genial que escriban, encuentro que es genial también que haya instancias como los concursos, para que se prueben. Espero que ellos hayan aprendido algo. Yo algunas herramientas les di por si es que se quieren dedicar a la escritura. A mí lo que me alucinó es esto de que exista como un apoyo para que armen como la academia. Yo creo que el lenguaje es un virus y solo se transmite a través de la gente que le gusta leer o que vibra con la lectura. O sea, yo creo que esa es la bisagra básica para que los niños y niñas quieran leer más. Me pareció muy bonito, la verdad no esperaba ganar por segundo año consecutivo. Me gustó mucho la instancia y siento que pudimos aprender bastante. Al ganar este premio fue una sorpresa ya que no me considero buena escribiendo, pero considero una muy buena oportunidad para que jóvenes puedan experimentar estas fases del arte. Me ha parecido excelente este reconocimiento porque es muy especial para mí estar acá con Esteban Cabeza. Escribir para mí siempre ha sido una forma de expresarse de arte, así que le tengo un gran aprecio a la escritura y el reconocimiento de estar aquí y tener esta oportunidad me parece increíble. Una educación interdisciplinaria yo creo que requiere de profesores especiales, profesores que incentiven la capacidad de los alumnos de hacer relaciones temáticas entre las distintas disciplinas, porque la verdad es que el conocimiento es uno solo. Las disciplinas tienen una interconexión profunda. Nada es ajeno a la poesía, al arte, a la literatura. Todo puede ser mirado con ojos literarios y esa es la maravilla. Gracias. 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 Gracias.